Dos hechos violentos sembraron el terror en los habitantes de la ciudad de León, tras registrarse en las colonias Jardines de San Sebastián y Los Ramírez. El primer suceso fue en San Sebastián, donde un múltiple ataque generaría una gran movilización policíaca, según el reporte que llegó a la unidad de emergencia, que decía que un comando armado había entrado a la fuerza a un domicilio ubicado entre las calles Colibrí y Lechuza. Después de unos segundos, una fuerte ráfaga de disparos aterró a los vecinos quienes realizaron las llamadas al 911. Esto hizo que los policías y paramédicos fueran a la citada colonia, encontrándose con tres personas heridas. Una, por desgracia, ya había muerto. Este fue identificado como José Mario El Maggi, de 40 años. Dos mujeres fueron trasladadas a un hospital. Una de estas estaba embarazada, identificada como Eréndira, la morena, de 33 años. La segunda se identificó como Lisbeth, alias La Ali, de 40 años. De los responsables, solo se supo viajaban a bordo de una camioneta tipo Cherokee dorada misma que utilizaron para darse a la fuga. El lugar fue acordonado y el cuerpo del hombre fue llevado a la morgue. Hores más tarde, fue encontrado el cuerpo desmembrado de un hombre dentro de tres bolsas de plástico negras, esto en Los Ramírez. Al parecer, se logró dar con el cuerpo porque un perro traía un brazo en el hocico y un poblador que pasaba por el lugar lo vio y dio aviso a los uniformados. A la llegada de esto, comenzaron a buscar los restos del cuerpo, dando con este dentro de las bolsas, aunque parte de este ya había sido devorada por la fauna silvestre. Los restos fueron llevados al semefo en las condiciones que fueron encontradas.